Me quiso pegar a mí y estaba ella, dijo la panelista de Los Ángeles de la mañana en su visita. A los clásicos almuerzos que conduce Juana Viale la guerra mediática entre Cintia Fernández y Matías de Federico parece no tener fin. Ahora se sumó un nuevo capítulo cuando este domingo en Almorzando con Mirta Legrán con Juana Viale, la bailarina contó otro hecho de violencia protagonizado por su ex. A tres años de la conflictiva separación del deportista, la panelista de Los Ángeles de la mañana derrelató en primera persona un traumático episodio que vivió cuando vivía en Chile con de Federico en el año 2016. Fernández dio desgarradores detalles de una pelea, en la que terminó una de sus hijas golpeada. El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado. El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida, dijo la joven madre de Charis, Bella y Francesca. Si le preguntas a mi hija, ella dice esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome por favor, no me denuncies, recordó la ex participante del bailando. Ese día agarré a mis tres hijas. El golpe fue en la cabeza. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Gracias a Dios eclosionó para afuera. Fue una inflamación muy grande. Era muy impresionante ver eso. De hecho, tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar súper delicado, reconoció. En la clínica me hicieron mil preguntas. Me dijeron, ¿qué le pasó? Y él estaba, y dijo se cayó y se dio contra una columna. Él me controlaba todo. Era desesperante, reveló Fernández con voz angustiada por lo sucedido. A principios de abril, Cintia describió otro hecho violento que vivió con De Federico, de manera explícita y sin ahorrar detalles. ¿Terminaste en un hospital en Chile? ¿Por qué? Le preguntó Ángel de Brito, conductor del ciclo. Fue muy doloroso para mí y claramente fue un límite. Una noche él volvió ya de mañana, a las 8, totalmente borracho, un estado que yo acostumbraba a verlo. Le pregunté, ¿dónde estuviste? Una pregunta normal para alguien con quien estás viviendo una familia, algo que pretendía yo. Y se puso muy agresivo, no me jodas, me dijo. Él se tira a la cama porque no se podía mantener en pie. Y yo le agarro el teléfono para saber dónde había estado. Como pudo, él se levantó, yo me encierro en el baño. Y empezó a las patatas con la puerta. Entro al baño y yo tratando de ver lo que tenía en el celular. Mis hijas estaban durmiendo, la niñera estaba en otra habitación. Me saca el teléfono de la mano y lo estalla contra el piso. Esto querías ver, hija de puta, míralo ahora. Me dijo. Comenzó a contar Cintia de un episodio ocurrido hace exactamente 5 años. El celular me recordó la fecha. Dijo. Según su relato, la violencia de De Federico estuvo lejos de detenerse, después de que tira el teléfono, me agarra del cuello y me sube contra la pared. Y yo ahí sentí que me iba a morir. Real, pensé que me moría porque no podía respirar. No sé si cambié de color o qué. Yo hacía este sonido, hizo una onomatopeya de respirar con dificultad, hacía señas con las manos. Después, él me suelta y yo caigo de rodillas al piso. Me agarró del cuello, me puso la rodilla atrás de en la espalda y mi cara quedó contra el piso. Ahí tenés, hija de puta, me decía, siguió contando la bailarina. Cuando él me suelta, salgo del baño y voy para la habitación. Y él viene de atrás y me tiró contra la cama. Cuando me tira contra la cama, mi dedo se engancha con el acolchado, y se me dio vuelta totalmente, se me vuelta el dedo del pie. Empecé a gritar porque no entienden el dolor que sentí en ese momento. No sé si se golpearon el dedo contra la cama, bueno, es así pero cinco veces más, describió. Acto seguido, De Brito mostró una foto en su teléfono celular, la prueba del pie lastimado de Cintia. Eso fue a la mañana de ese día, cuando uno se fisura los huesos se le hace el hematoma en el momento, describió Fernández. Seguir leyendo.